No sé si os pasa como a mí, que estáis un poco cansados de la cantidad de... de la poca cantidad de luz que realmente utilizan en muchas películas a la hora de iluminar escenarios. No sé si buscando como ese punto más tétrico, más... La verdad que no sé con qué intención creativa, pero luego es horrible verlas en streaming. Ya no solo en streaming, es que en los propios cines. Luego hay unos problemas, tío, entre que los cines no meten las bombillas de los proyectores a toda casta, ya como deberían, y que encima las películas cada vez son más oscuras. Bueno, hay gente que dice que realmente no es que las películas sean más oscuras, sino que la tecnología que utilizamos ahora permite como negros más puros y eso hace que la imagen sea más difícil. La verdad que no me voy a meter en tecnicismos, porque es que no tengo ni idea. Como usuario, pues siento que cada vez, cada vez me pasa más esto de estar viendo una peli y tener que bajar la persiana, porque es que si no, no veo nada. Y ya no es por la compresión del streaming. Yo creo que ya es que ya llega un punto donde, tío, si sabes que tu peli se va a ver, sobre todo en streaming, y es que ya hablo en streaming, quiere decir, aunque la haya comprado en digital, se baja en streaming. No sé, tío, yo no sé, no sé si tiene que influir en la decisión creativa, pero es que, os juro, que es que llegan puntos... Bueno, hoy vengo a hablaros de las dos primeras imágenes que se han publicado de la adaptación cinematográfica de Wicked. No sé si conocéis la obra de teatro de Hollywood. Yo tuve la, digo, de Hollywood, anda que yo también, de la obra de teatro de Broadway. Pues bueno, pues ahora llega una adaptación cinematográfica de esta pedazo de obra de teatro, musical, inspirada en el Mago de Oz, en el universo del Mago de Oz. Bueno, es que esas imágenes tú las ves y dices, ¿puede alguien encender la luz? ¿No les daba el presupuesto para focos? Os las voy a poner por aquí para que las veáis, porque realmente me parece tan bestia. Cuando las he visto y no me podía creer, digo, es que esto ya es... Sí, puede ser una decisión artística, pero qué mierdas, tío, pues es que no veo. ¿Qué es esto? No lo veo. Si yo no lo veo, entonces, ¿qué sentido tiene hacer una peli si no la puedes disfrutar, si no la puedes... Si no puedes entender lo que está pasando, ¿no? Con Juego de Tronos ya hubo una polémica por varios capítulos donde todo era tan oscuro que... Que entre lo oscuro que era y la compresión... Yo creo que narrativamente y audiovisualmente tenemos recursos creativos para poder hacer ver que una escena es de noche sin necesidad de... No usar luces, ¿no? En plan, las luces bien utilizadas te pueden ayudar a contar que estás en un escenario de noche, pero también a la vez alumbrándote a los personajes y a la acción. Porque de nada me sirve que tú me estés contando una historia si yo no la puedo ver, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Por un lado está la gente creativa que, oye, agradecería que toda esa gente, directores de arte, directores artísticos, por favor, de fotografía, que tuvieran un poquito en consideración a la gente que vemos las películas, más allá de su visión creativa, un poquito. Luego, a la gente de los cines, que es que esto es otra de las cosas que a mí me revienta un montón. Y es que ya no es... Es que encima te estoy pagando un pastón por ver esta película y encima me estás usando aquí una bombilla que ya la has echado no sé cuántas proyecciones y está la bombilla que ya no me ilumina la pantalla. Y estoy viendo una película y no estoy viendo la película. Te he pagado. 20 pavos por unas palomitas mías y las de mi novio. Te he pagado. 10 pavos por la entrada. Tío, 30 pavos. Lo mínimo que pido, tío, es que no me reutilices tanto las bombillas y no me las pongas ahí a media potencia para gastar menos. Méteme la bombilla a tope. O sea, quiero decir, dale caña. Venga, hombre, es que, de verdad. O sea, you just... Iba a decir la frase esta de you just have one job. Please, don't it well, ¿no? En plan de solo tienes un maldito trabajo que es proyectar la película. Es lo único que realmente hace que la gente vaya al cine. Pues ponme la bombilla bien. Porque es que si por un lado tenemos a los cineastas ahorrando en luz y a los dueños de los cines ahorrando en luz y por otro lado tenemos a la industria y a las visiones artísticas estas que no te dejan ver nada. Pues bueno, pues acabamos los usuarios un poco diciendo, pues sí, pues bueno, pues ha estado bien, pues vale, pues a lo mejor me la veo en casa y al menos puedo bajar la persiana. Ya menos, pues tengo la tele que yo decido tener con el brillo que yo decido tener. En fin, cabrellito de buena mañana, como a mí me gusta. Sin duda alguna, Wicked va a ser una adaptación que yo estoy seguro que voy a disfrutar un montón. Ya no solo porque me encantan las canciones, me encanta la historia. He podido ver la obra de teatro en Londres, en este caso no en Broadway, en Londres. La verdad que permitirte ver una obra de teatro en Broadway me parece un lujazo. Por suerte tenemos Londres, que es como ese punto intermedio donde se adaptan muchas de las obras de Broadway, pero tienen unos precios más asequibles, donde en, pues eso, en Nueva York te costaría 250 euros una entrada o 200 euros una entrada, pues aquí puedes conseguirlas por 80, 120, incluso si tienes suerte para algunas por 40, 50 euros, pues puedes verlas. Así que bueno, tuve la suerte de verla en Londres, la disfruté muchísimo. Creo que la he visto, de hecho estoy pensando, creo que la he visto dos veces. Juraría que la he visto dos veces. Una vez fue con JP y con Ro y la otra fue con... ¿Con quién fue? Juraría que la he visto dos veces, bueno, no me acuerdo. Puede que solo una, porque hay veces que, ya, en la memoria, yo no sé si es esto de que te haces mayor y ya te olvidas de la mitad de las cosas. Es una obra, ¿no?, que yo entiendo que tiene un universo muy rico y que tiene un mundo muy chulo que representar, pero también tiene una visión muy oscura de los personajes. Entiendo que hayas ciertas escenas que tú prefieras dotar a la obra, pues de un tinte como más oscuro. Pero es que oscuro, vamos a ver si entendemos una cosa. Que algo sea oscuro no es algo que defina, que lo defina literalmente. Algo oscuro puede ser algo lúgubre. Lúgubre, oscuro, pues como que hay tintes dentro del universo de quiero representar un universo que sea, pues eso, como mucho más adulto, ¿no? También a veces pecamos en pensar que cuanto más colorido, más infantil, cuanto más oscuro, más adulto, ¿no? Y de repente te encuentras con remakes y con obras que dices, nos quedan hecho más oscura, más adulta. Y es como, ¿pero por qué? Bueno, yo creo que viene mucho del mundo de la animación y de cómo tenemos muy asociado que los colores es algo súper atractivo para los niños. Y entonces, pues ya por antítesis, si los colores, que es algo puramente porque nos llama la atención, no es porque por definición sea algo infantil, sino porque sencillamente que un niño que no sabe hablar le metes unos dibujos animados en la televisión con un contraste y con unos colores que te mueres y es normal que el niño mire y preste atención. Pero por antítesis ya tenemos como que la oscuridad aporta como más adultez al tono, más seriedad. Bueno, chicos, de verdad, me parece una estupidez. Yo, sencillamente, creo que aquí lo que tiene que mandar son las historias. Escribid buenas historias. Si las historias son buenas, van a hablar de los personajes, van a ser personajes adultos, vas a conseguir tener un background oscuro y adulto como el que quieres, pero no me hagas algo más oscuro pensando que... Bueno, es que pasa también mucho en el mundo de los videojuegos también, que de repente se hacen remakes y como se hacen como con menos paletas de color, con una paleta de color más y es como ya se analiza como algo más adulto. Y luego lo juegas y dices, pues esto tampoco es tan adulto, ¿sabes? Esto podría ser un capítulo de los teletubbies. En fin, ¿qué opináis vosotros? Estáis también, como yo, hasta el gorro de tener que ver películas y series súper oscuras, ya no solo en el cine, sino también en casa. Al final, cada uno por H por B, al final el que acaba perjudicado es el usuario. Uno, porque es su visión artística. El servicio de streaming porque, claro, tiene que abanatar costes y no te va a dar un 4K real. Y luego los cines porque, claro, la bombilla. Y al final, pues bueno, pues al final las que sufren son las historias. En fin, un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo de hoy. Chao, chao.